En realidad no nació hoy, nació dentro de 13 días, pero bueno, vamos a darle chance a los que lo conmemoran de esta manera y vamos a buscar esa poesía desde San Mercurio. Me gusta mucho esta poesía porque siempre ha sido mal traducida y cuando han tratado de traducir una palabra en especial, la han quitado, porque les da miedo a esa palabra. Entonces, voy a empezar justamente con esa palabra que empieza esta poesía de Nezahualcóyotl, sin fin, toguicuiclacuani, initeshututu. Oguaya, 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 placentero, placentero, placentero. Ni quitógua, ni nezahualcóyotl. Yo, ni nezahualcóyotl, me pregunto. Cuixocnel, acaso en verdad, ne moguana intlalyotl, se vive con placer en la tierra? Oguaya, oguaya, placentero, placentero. Aguichipatlaltígpac, no para siempre en la tierra. Sanaxica, yanmica, solo un poco aquí. Telka, chalchihuitu, no chamani, aunque sea dejade, se desmorona. No teocuitlatinclapani, mi oro se parte. No quetzalilhuime, postequi, mi hermoso plumaje se arronca. Anoxipatlaltígpac, no para siempre en la tierra. Sanaxica, yanmica, solo un poco aquí. Oguaya, oguaya, oguaya. Placentero, placentero, placentero. Bueno, estas palabras de nezahualcóyotl nos invitan a, no otra cosa, sino a aprovechar este instante y este momento, a vivir el placer que tenemos en este momento de la vida, al compartirlo con los amigos, con la comida, y a disfrutar este instante. y no todo el tiempo estamos aquí en la tierra disfrutando, pero este día, en este momento, en este lugar, estamos aquí, ¿para qué? Pues, oguaya, oguaya, oguaya. Seca, atlasocamático, el mía. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Necita que abres! ¡Abre! ¡Abre!